Estamos en la ex penitenciaría de Santiago, aquí hay una población de personas privadas de libertad que se aproxima a las 4.800 personas y evidentemente siguiendo las instrucciones del Presidente de la República ellos y la población de los funcionarios de gendarmería representan un foco de preocupación muy especial para nuestra campaña de invierno, nuestra campaña de vacunación contra influenza y de prevención del coronavirus. Es evidente que una población, un grupo de personas que está restringida en el espacio, que está junta todo el día, que comparte, tiene un riesgo mayor que la población general de contraer influenza o coronavirus. Estamos en la inminencia de una amenaza muy grande de nivel mundial, de carácter epidemiológico y por lo tanto tenemos que hacer el máximo esfuerzo por evitar que esta repercuta repercuta y tenga efectos graves en nuestra población. Cuando supimos esto y cuando nos pidieron ver cómo enfrentábamos este tema, para mí fue una preocupación muy profunda. Pensando en las personas que están en situaciones de custodia del Estado, como son las personas privadas de libertad, que se constituyen como una población de riesgo muy grave y pensando en sus derechos, en sus derechos humanos, en su necesidad de preocupación, es que le pedimos al Ministro de Salud que esta vacunación masiva que se empieza para todo Chile se anticipara aquí para dar una señal de nuestro compromiso con personas que, por su condición, se constituyen en una población de riesgo que enfrenta una complejidad muy grande. Gracias. 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 Gracias.